Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les voy a estar enseñando cosas que compramos en Bodega Rera y en Sam's. También les voy a estar compartiendo... me han estado preguntando por mi estufa de... bueno, mi estufa empotrable y les voy a estar practicando de cosas por las que no me gusta esa estufa porque sí me han preguntado que si la recomiendo, que si me gusta, que qué tal y eso pero les voy a estar haciendo este video, justamente la dejé ensuciar para limpiarla mientras les platico si me gusta, por qué, si no me gusta y por qué. Entonces, pues, comenzamos. Miren, y a lo mejor ustedes se preguntarán, Dona J, ¿qué haces en el piso ahí al lado de tu tarja? Es porque aquí tengo todas mis cosas. El día que llegamos del Sam's nada más las puse aquí porque ya era muy noche y yo dije, voy a grabar al otro día, o sea, sea ayer martes, pero como les grabé el día lunes entonces todavía no lo editaba completamente y no lo podía guardar para borrar los videos. No sé si me explico. Entonces ya no pude grabar ayer y hoy que ya les subí el video de lunes ya los borré y pues ya les puedo grabar de nuevo. Pero miren, algo así se ve la dispensa de esta ocasión y ahorita les voy a ir enseñando cosa por cosa. Bueno, miren, vamos a comenzar con las cosas que compramos en el Sam's porque nosotros ahí nos gusta ir a comprar las cosas como grandes como el suavizante, el jabón para ropa, el de, ya ven que les enseño mucho, el de vidrios y superficies. Ahorita les voy a enseñar otra cosa nueva que compramos y mi cosa favorita del Sam's es este café por acá. Vean, de verdad, este café, si ustedes tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlo si no les gusta mucho el café, porque a mí no me gusta el café cargado. Entonces, cada que tomaba del otro café, sí me lo tomaba, pero no me lo acababa porque no me gusta mucho, solamente me gusta como remojar mi pan o así como para acompañarlo. Pero este café lo puedo tomar todo el día porque está muy ligerito y no necesita ni azúcar ni nada, está muy muy rico. Si pueden comprarlo, cómprenlo. Es de 1,8 kg. Pero, por ejemplo, a Fer que le gusta el café cargado, él dice que, por ejemplo, preferiría hacerse su café normal y nada más echarle poquito de este como para que le dé el toque de vainilla. Pero a mí me encanta así solito. Y me gusta porque trae su bote que lo puedes usar como para otra cosa. Vean, es como de... Pues no sé, como de... Como de tipo cartón, pero de ese cartón grueso. Y aparte, trae estas cucharitas que si tú, no sé, te gusta tener muchas especias pero tienes en botes grandes, esas cucharitas también te ayudan mucho como a servir o cosas así. Siento que están muy bien. Se pueden volver a utilizar. La otra cosa que compramos del SANS es este por acá, que es el de vidrios y superficies. Ya ven que este lo usamos para todo y el otro que tenemos ya se nos va a acabar. Lo que me gusta de este es que trae su spray y trae el líquido. Lo único malo es que no venden el puro líquido. Entonces siempre tienes que comprar spray y pues ya después te vas a llenar de spray. Pero ese me gusta mucho. Y esta vez quise probar este por acá, que es el desengrasante. También es de la marca del Members Mark. Y también trae su spray. Este no lo he probado y ya le traía yo ganas, pero no lo habíamos podido comprar. Ya ven que les dije que habíamos comprado el del 3D. Pues ese, pues sí me gustó. O sea, esta X, ¿no? Pero quiero probar este a ver qué tal sale, a ver si sale mejor que el otro. Y también por el spray, porque yo quería un spray para mi fabuloso. Y entonces ahorita ya agarré el otro desengrasante. Y bueno, les voy a enseñar otra cosa que compramos. Miren, nosotros también compramos el más oscura, que es para la ropa negra. Nosotros siempre hemos utilizado este porque la verdad no sé si haya otro como jabón para ropa oscura. Pero siempre compramos este. Y sí me gusta mucho. Este me duró un buen de tiempo la vez pasada. Ahorita apenas se me acabó, pero yo me acuerdo que lo compramos hace muchísimo tiempo. Pues porque como solamente es para la ropa negra. Y miren, en esta ocasión traje el Sam's Color... En esta ocasión traje el más color porque a mí me gusta... A mí me gusta utilizar más el persil. Siento que huele rico, que lava bien la ropa, que no la deja dura. O sea, me gusta mucho el persil. Pero en esta ocasión traje el más color a ver qué tal. Porque luego me aburro, o sea, me aburro de los jabones. Como que quiero cambiarle a ver qué tal están. Y por si a ustedes les interesa, nosotros esta vez que fuimos... O sea, fuimos el lunes. Hoy es miércoles y van a ver el video, supongo que el viernes, si Dios quiere. Pero nosotros encontramos muchas ofertas como del dos... No sé, dos por tantos. O sea, no el dos por uno, pero sí dos por tanto. Y pues sí te reducen los costos. Entonces nosotros luego así nos reunimos así con mi abuelita. De que tú uno y yo uno. Pero ahorita, por ejemplo, como sí ocupaba cosas, entonces pues ya no nos organizamos para eso. Y en esta ocasión también estaba en así del dos por tantos los suavitel. Pero también agarramos este suavitel que huele riquísimo. Y pues ya, del Sam's fue todo lo que trajimos. Aparte trajimos levadura y cosas como para el negocio. Pero de aquí de la casa fue todo lo que compramos. Y ya de ahí nos pasamos a Bodega Urrera. En Bodega Urrera agarramos leches para el Dash. También traje estas toallitas para el Dash como para llevarlas a cualquier lado. Porque luego vamos en el carro y le compramos un helado. Y ya trae las manos todas cochinas y así. Entonces le compré estas toallitas para andarlas trayendo siempre. Y si les puedo hacer una recomendación es que estas toallitas están muy buenas. Nosotros las probamos ya que casi Dash no usaba pañal. Pero me gustaron muchísimo. Estas las venden en la Bodega Urrera y las he visto también en el 3B. Y me gustan mucho porque son gruesas. Entonces así que no se te rompan rápido. Y que una sola toallita la puedas usar para limpiar perfectamente. Porque luego siento que son delgadas pero ocupas más. Entonces estas están muy buenas y traen 120. Sí, otra cosa yo les puedo recomendar amigas. Es este salvo de por acá. Que la verdad me encanta muchísimo. Si a ti no te gusta usar cloro. Con este salvo ya no es necesario que lo utilices. Porque por ejemplo mi suegra que tiene perritas. Ella sí utilizaba mucho el cloro. Pero le recomendé este. Y dice que desde que lo usa ya no utiliza el cloro. Porque siente que sí lavan muy bien sus jergas. Bueno, por las perritas. Pero yo como no tengo perros. O sea, sí, pero no entran a la caja. Entonces a mí me gusta mucho. Porque también lava muy bien los trapos. Todo me lo deja bien limpio. Y aparte estos son de Birka. De bicarbonato y limón. Y también los encontré muy buen precio en la bodega horrera. Porque estos ya subieron un buen. O sea, yo la primera vez que los compré. Los compré porque estaban más barato que el Roma. Y dije pues vamos a ver qué tal sale. Y me gustó muchísimo. Y después ya les subieron un buen el precio. Pero bueno, de estos me estuve trayendo creo que dos. Porque apenas había comprado en el 3B1. Y también me traje un salvo. Bueno, trajimos dos. Porque también estaba de oferta. En el Sams también había oferta de salvo. Pero le digo a Fer que no me acordaba si en el 3B o en la bodega horrera estaba más barato. Entonces no lo compramos. Y en el 3B, al 3B no pasamos. Pero de que fuimos a la bodega horrera lo vimos. Y pues sacamos cuentas que estaba al mismo precio que en Sams. Entonces me traje dos de estos. La verdad es que yo utilizo salvo o acción. O sea, no es como de que me ponga en plan de prefiero el otro. O sea, los dos me gustan. Y también le trajimos su pasta de dientes al Dash. No sé por qué razón. No sé si a ustedes les pase, amigas que tienen hijos. Por favor, déjenme en los comentarios. Yo al Dash le compré una vez una pasta de uva. Pero no le gustó. Entonces ya le compramos la de chicle. Y esa sí le gustó. Y sí se lava los dientes con esta. Bueno, o sea, sí le cuesta. Pero prefiere la de chicle que la de uva. Y nosotros también estuvimos trayendo pasta de dientes. Que son estas de la Oral-B. Yo había visto que... Les voy a dejar fotos como de pastas que se recomiendan utilizar. Que son buenas. Y bueno, ahí aparecía la Oral-B. Entonces traje esta. Que la verdad sí me gusta y siento que sí me lava muy bien los dientes. También trajimos sotes bebecitos. Porque en esta casa nos tallamos el cuerpo con sote. Claro que sí. Entonces trajimos varios sotes de estos. Yo por lo regular suelo traerlos neutros. Pero esta vez no había y pues ya me tuve que traer estos rositas. Pero pues es igual, me gustan. Ah no, les miento. De salvo nos trajimos tres. Y otras toallitas. Y miren. Otra cosa que les puedo recomendar. Son estos ricopollos de por aquí. Vean. Porque me doy cuenta que estos es muy fácil de deshacerlos. Ya acabamos de vaciar nuestra bolsa del Better Wear. Miren, otra cosa que traje son estas. Que son como las Ziploc. O sea, son bolsas para congelar. Pero estas traen doble cierre. Y pues sí trajimos estas. Porque les voy a hacer un video muy interesante. Muy pronto. Que espero lo vean. Y pues las voy a utilizar. Entonces por eso compramos estas. Y otra cosa, amigas, que me encanta, me fascinan. Son estas toallas de pétalo. Que estas sí son caras. Pero yo las compro cuando están en oferta. Porque no me acuerdo cuánto me costaron. Pero cuando estaban en precio normal. No me acuerdo si estaban como en $35. O sea, para mí eso es caro. Pero esta vez las encontré en oferta. Y nos trajimos tres de estos. Lo que me gusta de estas es que vienen bien gruesas. Entonces está súper bien como para absorber. O sea, estas sí absorben muy muy bien las cosas. Y no tienes que poner muchas toallitas. O sea, al final de cuentas, gastas más toallita. Porque está muy delgada. Y estas están gruesas. Y ocupas lo que se necesita. También compré estos que son discos para el baño. Lo compré así porque ya tengo el repuesto de este. Entonces ya nada más compré este. Le compramos unas calcetitas al Dash de estas que son largas. Porque ya me lo hace calor. Y para que tenga unos ovenies bien chidos. Pues le compramos estas larguitas. Amigos, algo de lo que no estoy orgullosa. Es que Fairy Dash son amantes de las maruchanas. Bueno, a mí también me gustan. Pero las compramos como para ver una peli un día. O así. Entonces trajimos de estas. Fer se trajo estos desodorantes. Creo que Fer no tiene como un desodorante en especial. Pero sí le gusta que sean así como en aerosol. Y yo me compré estos dos de por aquí. Uno es este que es el Palmolive. Neutro Balance. Nunca los he probado la verdad. Yo siempre he utilizado el Rexona. Que es de tapa rosa. Porque siempre me decían que olía bebé. Entonces me gustaba mucho utilizar ese. Porque cuando iba a la escuela me decían. Oye, ¿te echas perfume de bebé? Yo no. Pero les decían. No, no sé por qué olía bebé. Y pues era mi desodorante. Pero me gustaba muchísimo como olía. Y todavía lo utilizo hasta la fecha. Pero ahora le quise cambiar. Entonces traje este. Y traje este que es Secret. Y es olor a vainilla. Pero es gel. Es en invisible. Entonces me llamó mucho la atención. Me dio curiosidad. Y me traje este a ver qué tal sale. Y pues ya traje estos dos. Aparte de que huelen rico. Bueno, este no lo olí. A ver. Ah, este también huele a bebé. A ver este qué tal sale. Y este sí huele a vainilla. Vainilla. Y amigas. Otra cosa que traje. Y que me emocionó muchísimo. Una vez fuimos a la bodega. No me acuerdo qué fuimos. Pero no fuimos por despensa. Entonces yo vi. O sea, yo creo que voy a la bodega horrera. Me gusta ir por todos los pasillos. Más en donde están los trastes. Cosas para organizar. Y todas esas cosas. Aunque no compré nada. Pero me gusta ir a ver. Entonces el otro día vi estas tazotas, amigas. Que están bien bonitas. O sea, lo que me gusta es que son transparentes. Que están grandes. Y no sé. Me gustan muchísimo estas. Entonces yo las vi. Y costaban. No me acuerdo si 20 o 30 pesos. Pero pues ya no las compré. Y me dijo Fer, llévatelas. Y le dije, no, después. Entonces ya no me las llevé. Y las dejé. Después me arrepentí. Pero dije, pues ya. Ya no me las llevé. Y ya. Pero esta vez dije, me las tengo que llevar. Entonces específicamente las estaba buscando. Y las encontré. Y miren, son estas grandototas de por acá. Trajimos dos. Una para Fer. Una para mí. Y ya cuando volvamos ahí. Pues ya me traigo más. Y así. Pero lo que me gusta de estas tazototas. Es que voy a hacer. Voy a poder hacer unas. Unos reels. Bien bonitos. Porque son transparentes. O sea, están bien bonitas. Y bueno. Son de 590 mililitros. Nada más que no sé si se pueden meter al microondas. Porque yo luego las meto al microondas. O sea, les doy un minuto y las meto. Y ya sale mi agua caliente. Porque a veces se me olvida. Se me olvida poner el agua a hervir. Entonces las tengo que meter al microondas. Pero pues ahorita ya voy a preferir ponerlas a hervir. Entonces compramos estas dos tazas. Y las voy a lavar. Están bien bonitas. Estas sí me gustaron muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Estoy bien contenta por esta compra. Estábamos buscando precios de aceites. Porque el aceite ya subió de nivel hasta el cielo. Que ya está bien carísimo. Entonces no lo compramos en el Sam's. Porque sentimos que estaba más caro. No nos acordábamos muy bien del precio. Pero sentíamos que estaba más caro. Entonces no lo trajimos. Y dijimos vamos a ir a ver a la bodega de Horrera. Y cuando fuimos estaba también igual de caro. Entonces ya no lo compramos. Y después de ahí fuimos al 3B. Y en el 3B compró Fer este. No me acuerdo. Le voy a preguntar porque este es el Imperial. La verdad yo no sé de aceites. Yo compro el que me dé buena espina. Y compré este que es de la marca Imperial. Que lo venden. De hecho también está en el Sam's. Pero en el Sam's está creo que por 10 litros. O algo así. Y en el 3B está este de 4 litros. Y pues sí. Ya lo he probado y sí me gusta. Entonces pues trajimos este del 3B. Y ya es todo lo que trajimos. Entonces ahorita me van a acompañar. Ah no espérame. También traje este vinagrote grandote de 6 litros del Sam's también. Porque este nos salía de a 10 pesos el litro. Entonces dijimos sí está súper bien. Porque no me acuerdo. En la bodega ahorrará el de 900. O sea el que no es de un litro. Cuesta 14 pesos. O 15 algo así. Y este nos costó de a 10 pesos el litro. Y el otro no traía el litro completo. Y en el 3B no me acuerdo cuánto cuesta. Pero pues el chiste es que trajimos este. Porque era más económico. Y yo utilizo mucho el vinagre para la ropa, para los trastes, para desinfectar. Me gusta muchísimo el vinagre. Entonces sí. Este es mi aliado preferido. Pues ya vamos a comenzar a guardar todo. Porque tenemos muchísimo trabajo. No sé por dónde empezar. Bueno pues comencé abriendo mi caja que es en donde guardo la despensa. Comencé a sacar todas las cosas porque la quería limpiar. El otro día me di cuenta que se me habían caído unos frijoles. Y pues mejor saqué todo para poderla limpiar y así. Gracias. Que me han preguntado por Instagram, por YouTube. Y la verdad se los agradezco bastante que se interesen. Que me comenten. De verdad estoy muy agradecida con todas ustedes. Pero bueno. Bueno me estaban preguntando. Que si me gustaba mi estufa. Que qué opinaba de ella. Que si la recomendaba. Y pues bueno. Aquí les traigo mis opiniones. Que pues espero que les sirvan. Que les ayuden. Y bueno. Para comenzar. Pues les voy a decir las cosas que no me gustan de mi estufa. Que son bastantes. Y una de esas cosas. Es que me cuesta trabajo limpiarla. En cuestión del vidrio templado. El vidrio templado. No se puede limpiar como con cualquier cosita. Porque ya ven que a veces le cae la comida y así. Entonces no es como una de acero inoxidable. Que yo pueda meterle la fibra para tallarla. A excepción de donde van los quemadores. Ahí sí le puedo meter la fibra. Y pues no le pasa nada. Pero también me cuesta trabajo. Porque alrededor del circulito pequeño. Que pueden apreciar. Ahí se le acumula el cochambre. Y la verdad cuesta muchísimo quitárselo. Como podrán darse cuenta. Me tardé mucho tratando de quitarle a la más grande el cochambre. Porque de verdad cuesta bastante. Como que no puedes llegar a esos espacios tan pequeños. Y otra cosa que no me gusta. Es que también cuesta limpiar la parte de adentro. Donde sale el gas. Como el circulito más chiquito que tiene. Está así adentro. Entonces ese pedacito también se llena de cochambre. Y no es como que le puedas echar desengrasante. O algo así. Porque pues por ahí sale el gas. Entonces la verdad a mí me da miedo aplicarle producto ahí. Y pues nada más medio lo limpio con el trapo. Y así. Otra cosa que no me gusta. Es que siento que esta estufa no es para cocina ruda. Por ejemplo. A mí me da mucho miedo poner mis frijoles. Porque pasa que toda la estufa se calienta. Y hasta las perillas como que se ponen como duritas. No sé cómo explicarlo. De que tardan mucho los frijoles. Pero pues tampoco me gusta usar la olla express. Porque es así. Le tengo mucho miedo. Tengo mucho respeto. Tengo miedo a que me explote. Entonces. Prefiero poner mis frijoles así en mi olla. Pero si tardan muchísimo en estar. Bueno. O sea. Tardan. Tarda la estufa en enfriarse. Entonces. Esta cuestión. Sí me. Pues como que. No me gusta tanto. Porque me da miedo a que se rompa. Y otra cosa. Es que yo me acostumbré. Con mi suegra. Que cocinábamos. Y se lavaba la estufa. Para que a la hora de comer. Pues ya nada más se calentara. Pero la estufa ya estaba limpia. Y pues ya hacías todo tu que hacer. Y todo estaba limpio. Pero en esta estufa no se puede. Porque como es de vidrio templado. Entonces. Tarda en enfriarse. Y no es como de que pueda. No se termine de cocinar. Y la pueda yo lavar. No porque tengo que esperar a que se enfríe. Como dicen las instrucciones de mi. Bueno. De la estufa. Porque se puede tronar el vidrio. Entonces. No queremos eso. Y pues. Tardo muchísimo para limpiarla. Porque por ejemplo. Ya cociné. Pero no la puedo limpiar. Porque me tengo que esperar. A que esté fría. Entonces. Cuando yo quiero volver a calentar. Para comer. Pues ya se me vuelve a calentar la estufa. Y después de comer. Ya no la puedo lavar. Porque pues ya ven. Que se da agua al pan. O otras cosas. Entonces la estufa. Ya no la puedo limpiar. Entonces. Hagan de cuenta. Que ese es un tema. Que si. Me cuesta trabajo. Como que acoplarme. Porque digo. Bueno. La tengo que limpiar. Antes de cocinar. Pero ya cocino. Y ya se vuelve a ensuciar. Entonces. Como que no tiene chiste. Por ejemplo. Si frío. Pues ya ven. Que el aceite salpica. Y así. Entonces. Como que digo. Pues para que la limpio. Si se me voy a volver a ensuciar. Ahorita que la utilice. Entonces. Por esas cuestiones. No me gustan. También recién que la compré. Me encargaron un chocoflán. Y lo hicimos a baño maría. En la estufa. Y. Ya ven. Que este como burbujea. Pues luego ven. Que escurren las gotas de agua. Pues son gotas de agua. Que hasta la fecha. No le puedo quitar. Y que se siguen haciendo más. Porque por ejemplo. También cuando pongo mis frijoles. O cualquier cosa. Que vaya yo a hervir. Si le cae gota de agua. Al vidrio templado. No se lo he podido quitar. Con nada. No sé si se le mete. A la parte del vidrio. O no sé por dónde se mete. Pero pues eso es lo que pasa. Y me dice Fer. Que hay un. Como un pulimento. Para el vidrio templado. Pero la verdad. No sé. Ni en dónde lo venden. Ni nada. No he platicado. Este. Con Fer de eso. Si en algún momento. Lo ha visto. O algo así. Pero pues esa es otra. De las cosas. Que no me gustan. Siento que para limpiarla. Si tiene muchos detallitos. Yo me he puesto a investigar. Y por ejemplo. Dicen que con vinagre. Y así. Pero la verdad. A mí. No. No me gusta tanto. Como queda con vinagre. Por eso siempre. El vidrio templado. Lo suelo limpiar. Con el. El de vidrio. De Members Mark. Pero. Si algo yo les puedo recomendar. Es que si les gustan las parrillas empotrables. Mejor. Opten por una. De acero inoxidable. Que es mucho más fácil de limpiar. Y que no tienen que estar esperando. Como la de vidrio templado. O sea. A mí. Si me dieran la oportunidad. De volverme a comprar otra estufa. Que. Que. Si pienso hacerlo. Pero pues no ahorita. Si Diosito quiere. Si quiero otra estufa. Pero preferiría. Una empotrable. De acero inoxidable. O una normalita. Porque también me gustan muchísimo. Siento que también se ven bien bonitas. Y. Es que la idea principal de nosotros. Era comprar una de inducción. Lo que pasa con estas de inducción. Es que. Todo es especial. Los sartenes. Las cacerolas. Las debes de comprar. Pero que tengan una etiqueta específica. Que sirven para. Para. Parrillas de inducción. Porque no. No son del mismo material. Entonces. A mí me gusta cocinar. Con ollitas de barro. Cacerolas. Bueno. Cazuelas de barro. Entonces. Por eso. No era una opción. Comprarla de inducción. Porque. Quiero yo pensar. La verdad. Es que yo no. No investigué más. Como de. Costos de sartenes. Porque. Este. Pues recién. Que nos compramos nuestra estufa. O sea. No era como de que tuviera la posibilidad. De comprarme sartenes. Y tirar todas mis cacerolas. Que ya tenía. Pues no iba yo a hacer eso. Entonces. No investigué. Precio de sartenes. Ni de cacerolas. De inducción. Pero quiero yo pensar. Que si de por sí son caros. Ahora imagínense. Para inducción. O sea. Que son especiales. Son de otro material. Siento que si serían un poquito. Su costo sería un poco más elevado. Entonces. Esas son mis recomendaciones. A ustedes. Ya la que mejor les convenga. Yo les recomiendo mejor. Como les decía. Una de acero inoxidable. O una estufa normal. De vidrio templado. No. No siento que sea una buena opción. Pero pues ya depende de gustos también. De cada persona. Pero estas son mis opiniones. Que yo les puedo compartir a ustedes. Que me han estado pidiendo muchísimo. Y pues bueno. Ya sería de cada una de ustedes. Si alguno de ustedes. También tiene una estufa. Como la mía. Y tendría algún tip. Que ustedes no vieron. Mientras yo la lavaba. Me gustaría muchísimo. Que me lo hicieran saber. O que ustedes me dijeran. Como la limpian. Y yo estaría bastante agradecida con ustedes. Aquí todas estamos para apoyarnos. Y decirnos. Qué cosas si funcionan. Qué cosas no funcionan. Para que otra la haga. Lo haga. O no lo haga. Y pues bueno. Espero que este video. Les haya gustado muchísimo. Que de verdad. Les sirva. En cuestión de. Para todas esas personas. Que me preguntan. Sobre mi estufa. Si me gusta. Si no me gusta. Bueno pues. Ya les di mis observaciones. Espero que de verdad. Les sirva. Y ya vamos a seguir. Haciendo videos más seguidos. Si Dios quiere. Y nos vemos en un próximo video. Les quiero mucho. Bye.